¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, en el canal de los parcheros, en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol, para hablar del tigre que, mamita querida, está encendido, ah, tremendo lo del tigre. No ha jugado, imagínense el registro, no ha jugado un partido completo, es decir, 90 minutos y tiene dos goles en el fútbol de España, ¡ah, ña, ñay! Y el rayo vallecano está volando, se ha encaramado en la parte alta de la tabla, está haciendo una buena campaña desde que llegó el tigre Falcao y el tigre dos pepinos, en menos, repito, de 90 minutos. Y le dio el triunfo, tres puntos importantísimos sobre la hora, ante el Athletic de Bilbao, al equipo del barrio de Vallecas. Vamos a hablar de todo esto gracias a OneFootball y de la estrategia. Ojo, atención, la estrategia que están empleando en el rayo vallecano para optimizar el rendimiento del tigre Falcao, para conservarle su energía, conservarle su salud y optimizar su rendimiento como goleador. Todo esto gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela, es fácil, rápido, gratis y seguro. ¿Usted quiere ver el gol del tigre ante el Bilbao? En OneFootball está. El resumen, la estadística, los balones que tocó, el recorrido, a qué minuto entró. ¿Sí? Ahí está, en OneFootball. Descárguela. Es fácil, rápido, gratis y seguro. A través del enlace que está en la descripción de este video, pinchan y la descargan. O a través del código QR, míralo, 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 ahí está. Escanea y descarga y listo. Tiene en su teléfono, en su tablet, la mejor app de fútbol del mundo. Es la mejor. Los resultados, las estadísticas, premios, regalos, partidos en vivo, videos, resúmenes de los goles. Todo está en OneFootball. Yo la tengo y ahí vi el tremendo cabezazo de Falcao sobre la hora para darle los tres puntos al Rayo Vallecano de visitante ante el Athletic de Bilbao. OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Bien. Gol sobre el final. Tres puntos para el Rayo. Estaba solito. Él sabe ubicarse dentro del área. Una pelota de costado. A balón parado. Era minuto 95, 96. Ya la última jugada. Centro desde la zona derecha. Y el hombre solo aparece y ¡pa! Al minuto 96. Ustedes saben que ya todo el mundo se quiere ir para la casa. ¿No? El desorden es total. No se toman las marcas. Y ahí llegó Radamel Falcao en un sostenido tremendo, fantástico. Y la puso al rincón para darle tres puntos valiosísimos e importantísimos al Rayo Vallecano. Un equipo que juega bien. Hoy lo vi al detalle, con detenimiento. Y juega bien. Me gustó. Con una muy buena intencionalidad colectiva. Les gusta tener la pelota. Les gusta jugar con la pelota. No es el típico equipo defensivo. Se mete con todo el mundo atrás a esperar. No, no, no. Este equipo le gusta protagonizar. Le gusta el balón. Desde sus hombres más retrasados empieza a construir el juego. Arriesgan. Porque cuando usted construye desde los más retrasados, usted arriesga, ¿no? A que de pronto pierda una bola, una mala entrega, un error técnico, táctico, una buena presión del adversario. Pierdas un balón y te la claven. Y para eso hay que tener jugadores valientes. Y jugadores con cierta calidad. Y los tiene. Yo no estoy diciendo aquí que el Rayo Vallecano ya es el nuevo Barcelona del fútbol de España. Y que le va a pelear el campeonato al Real Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid. No, 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 no. Pero le vi jugar. Y le vi jugar bien. Jugadores con buen pie. Con una buena intencionalidad. De progresar a través del pase. Sumar pases para progresar, para llegar con ventajas. Sostienen la pelota, la aguantan. Tienen valentía, se muestran. Porque evidentemente hay que tener carácter. Hay que tener valentía para desmarcarse y pedirla. Para comprometerse. Era la palabra que estaba buscando. Comprometerse con el juego de progresión. Y eso lo hace. Este equipo me gustó muchísimo. La verdad, me gustó muchísimo el Rayo Vallecano en su idea de juego. Y a Falcao. A ver. ¿Cuál es la estrategia? Estrategia por ahora exitosa. Que está empleando el técnico del Rayo Vallecano para que Falcao esté marcando goles. Para que Falcao esté jugando. Ya con cierta continuidad. Lleva dos partidos seguidos. En los que ha jugado. No de titular, pero ha jugado. Muchas veces no es importante ser titular. Es importante jugar. Hay gente que cree que si uno es titular, tiene una condición distinta a la de si es suplente. O es más importante que el que entra de suplente. Y no, no es así. En el fútbol no es así. En el fútbol lo importante es jugar y rendir. Que cuando juegues, rindas. Que cuando juegues, aportes. Y eso es lo que está haciendo Falcao. Además, la estrategia es muy buena. La que está empleando el técnico del Rayo. Lo está dosificando. Lo está dosificando. A ver. Uno. Ya les decía que este equipo juega bien. Dos. El fútbol de España se adecua más a Falcao y a la condición actual de Falcao. Me refiero. En Turquía, por ejemplo. Son más. Voy a utilizar una palabra fuerte. Pero espero me la entiendan de forma figurada. Son más salvajes, comillas. Los defensores, ¿no? Hay más choque, más contacto. Es un juego mucho más físico. Más atlético. Y eso hoy por hoy se le dificulta a Falcao. Porque Falcao ya es un jugador de edad que tiene muchas dificultades físicas. Eso es lógico. Es elemental, ¿no? De entender. Entonces, por eso él cuando iba a un campo en Turquía y empezaba a sentir ese rigor de los defensores que van con todo. Que apelan más a la fuerza y al choque que a la técnica o al buen posicionamiento. En fin. Para cortar una jugada ofensiva. Ahí tenía problemas. Y se la pasaba lesionado. Y jugaba un partido y paraba tres. Y lesionado. Y paraba tres. Volvía a jugar. Y otro cinco por fuera. No terminaba un partido. Repito. Por... El juego físico de choque y de contacto que hay allí en el fútbol de Turquía. Ha llegado al fútbol de España donde los defensores son más técnicos. Donde los defensores son más técnicos. No solamente con la pelota. Sin balón. También tienen una conceptualización mucho más técnica para, por anticipación, robar una pelota. Para, por posicionamiento, interrumpir una línea de pase o bloquear un pase en profundidad. Entonces, digamos que el fútbol de España es menos físico. Tiene menos rigor físico. Los defensores que juegan en España, en su generalidad, no apelan tanto al juego físico como en Turquía. Y aquí, pues, tiene muchas más, comillas, libertades. Y a eso súmele que Falcao es un tipo absolutamente inteligente para ubicarse en el espacio. Él sabe gestionar los espacios. Y en la zona de finalización es una fiera. Él es muy rápido. Yo ya les decía en el video anterior de Falcao. Él es muy rápido para ubicarse en el espacio. Saber ubicarse a la espalda de los rivales. En los intervalos donde hay espacios. Donde hay zonas libres. Y de eso saca petróleo. Saca petróleo. Entonces, ese uno. Y dos. Evidentemente, el técnico lo ha sabido dosificar. El técnico no lo manda de entrada. Es decir, cuando todo el mundo está fresco. Lo aguanta. Lo pone rematando los partidos. Cuando ya todo el mundo está gastado. Cuando ya hay muchos más espacios. Cuando ya no hay tanto rigor físico o tanto rigor en la marca. Cuando se dan más ventajas también. Porque sobre el final de los partidos es cuando más ventajas se dan. Y bueno, ya Falcao lo tiene después todo. Finalizar. Nunca se le va a olvidar al tipo finalizar. Pero nunca. Porque es un finalizador. Espectacular. Estupendo. Y si encuentra una situación favorable. Como en los partidos. Que ha jugado con el Rayo Vallecano. La va a meter. El domingo anterior. O el sábado anterior. Una jugada. Le ponen un buen balón. Él se ubica muy bien. Un control dirigido. Y sáquela. Y en el partido ante el Atlético. Ante el Atlético de Bilbao. Lo mismo. Un centro. Vea. Es muy posible. Yo no estoy diciendo que sea así. Pero es muy posible. Que Falcao arrancando. Tenga esa pelota parada. En los primeros 10 minutos del partido. En los primeros 10 minutos del partido. Y no la meta. Porque ahí la marca es más estrecha. Hay mayor rigurosidad. Hay mayor atención. Porque hay mayor frescura. En cambio. Sobre el 96. Repito. Ya todo el mundo está cansado. Está fatigado. Hay muchos cambios. Se pierden las marcas. Entra el desorden. Y ahí aprovecha el tipo. Un tipo. Que le pongan un buen balón. Y que se sepa ubicar. Y que la sepa mandar. A la portería. Porque otro de pronto. La tira el muñeco. La tira por fuera. O la estrella contra el palo. No. Este tipo la sabe mandar. Al hueco. Al rincón. Evidentemente estamos viendo. Que la dosificación le sirve. No solamente para salvaguardarle. Va a guardarle su estado atlético. Su estado físico. Falcao no está para 90 minutos. Creo yo. Creo yo. Eso no quiere decir. Que de aquí a mañana. No lo pongan de titular. No. Lo pueden poner de titular. Y de pronto. Va y convierte dos goles. Esto no es. Reglas. De obligación. No. 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 En las que está entrando. Son mucho más favorables. Para su performance atlético. Su performance físico actual. Y también. Su gran capacidad técnico táctica. Para ubicarse en el espacio. Y para finalizar. Lo hace muy bien el técnico. Del rayo vallecano. Lo está dosificando. Y yo creo que. Falcao lo entiende. Porque a ver. Yo sé por dónde. Por dónde va la cosa. Ah. Que es que no es titular. Que ahora tiene que ser titular. Repito. No. Necesariamente. El que es titular. Es más importante. Al que no es titular. No. 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 El que esté en el campo. Al minuto uno. Al veinte. Al treinta. Al cincuenta. O al cuarenta. Tiene que hacer su tarea. Para ser importante. Para ser importante. Y Falcao lo está haciendo. Sí. Está entrando. En el segundo tiempo. Y marca diferencia. Por su capacidad. Y también porque encuentra un contexto. Un entorno. Una situación. Muy favorable. Menos marca. Más cansancio. Y ya está. Y repito. No crean que por qué suplente. No. Ahora lo tiene que poner. Pues está haciendo goles. Póngalo de titular. No necesariamente. Es que el gol puede llegar. Al minuto uno. Al minuto noventa y seis. E igual vale. Vea. El Rayo ganó el minuto noventa y seis. Vale. Vale. Ahora. Al comienzo. Manda a la gente joven. A la gente fresca. A que se gaste y se desgaste en la batalla. Con los adversarios. Y después le pone en condiciones favorables. Me parece que la estrategia es fantástica. La estrategia es fenomenal. Creo que el mismo Falcao entiende la estrategia. No está pidiendo titularidad a gritos. Él sabe su condición actual. Y lo mismo aplica para la selección colombiana. Porque ya los veo también pidiéndole a Falcao o al técnico de la selección. Que ponga a Falcao de titular indiscutido en la selección. Porque viene haciendo goles en el Rayo en la primera división del fútbol de España. Tiene que ser titular. Bueno. No tiene la misma energía Falcao de Borja. No tiene la misma juventud. La misma vitalidad. Y la misma capacidad para chocar. Para hacer un juego físico que Borja. Que Duván Zapata. No la tiene. No la tiene. Tiene una gran capacidad para finalizar. Entonces tampoco creamos que ya Falcao titular de la selección colombiana. Cuando juegue como en Chile. En Chile no arrancó. Entró y resolvió. Porque el tipo sabe resolver. Además también hay que ponerlo en contextos favorables. El equipo atacando. El equipo en campo rival. Que haya acompañamiento. Que le lleguen. ¿Cierto? Que le lleven balones. Que le pongan balones. Que pueda encontrar balones dentro de la zona de finalización. Para él terminar la jugada. Etcétera, etcétera. Lo hace bien. El técnico del rayo. Está dando una gran demostración. De manejo. De todas las circunstancias. Y por eso. Le está salvaguardando. La salud. Y el físico a Falcao. Y le está también. Ayudando a que tenga muchas más facilidades. Para finalizar. Y para golear. Se les quiere de gratis. Los quiero leer ahora en la caja de comentarios. Titular ya Falcao de la selección. Titular del Rayo Vallecano. Está haciendo goles. Hay que mandarlo. O hay que seguirlo dosificando. Y está bien la dosificación. Opinen ustedes. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Un like. Si les ha gustado. Si no. Un deslike. Ustedes saben que nosotros. No nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. 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 Chao, parche. Chao, chao.